Ahora tu fiesta puede tener el toque especial de las mejores fiestas. Mesas de dulces finos, exclusivos, personalizados, artesanales, pensados y diseñados para cada ocasión. Casamientos, cumpleaños de 15, fiestas infantiles. Para cada momento especial que requiera un toque inigualable. Alquiler de accesorios y utensilios. Hacemos de tu fiesta única con dulces pensados para vos. Sabores, creatividad, arte de Ricardo y Raquel Gadret. Teléfono 841-53891 de Cuaraí. Celular 091-357-211.